Nuestras noticias El abogado fiscalista Raúl López de antes comentó que era lamentable esta situación y que desafortunadamente no se ve como el gobierno del estado puede hacer cambiar esta situación, asimismo a nivel federal la política económica que ha emprendido la Secretaría de Hacienda es totalmente errónea por lo cual llamó a los empresarios a hacer un verdadero pacto tanto estatal como nacional que obligue principalmente a las autoridades a hacer algo al respecto Realmente ya tenemos durante las últimas 5 revisiones del INEGI en materia de desempleo seguimos avanzando en una caída estrepitosa Para nadie es desconocido que los números del desempleo en Tabasco están por arriba de la media nacional Estamos ubicados dentro de los últimos lugares prácticamente en los últimos 5 lugares de este país solo por encima de Tlaxcala que es un estado demasiado pequeño Chihuahua que tiene un índice de criminalidad impresionante y algunos otros estados que verdaderamente no son de la talla de nivel de ingresos de Tabasco ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que tenemos salarios alrededor de más de 2.400 nuevos empleos en el último ciclo del mes de mayo por parte del Seguro Social en Tabasco Sin embargo, más del 60% de esos empleos no rebasan los 2 y 3 salarios mínimos Eso es preocupante, es decir, el poco empleo que hay es muy mal pagado Creo yo que es importante decirles a los que nos escuchan y a los que nos leen Que verdaderamente no hay un derecho humano como el del trabajo o el de la vivienda digna o el del salario justo como marca la constitución que se esté respetando en este país No solamente es la inseguridad sino hoy se agrava la crisis en los ciudadanos a través de la carencia de empleo ¿Qué pasa? ¿Por qué no detona el empleo en Tabasco? Primero, porque no hay una agenda económica y no hay un proceso económico que nos determine que en Tabasco pronto se vaya a recuperar el crecimiento No hay una agenda ni un proceso económico porque el estado de Tabasco está dependiendo al 99% de la inversión federal Y como todos sabemos, lamentablemente los procesos para que el presupuesto baje Pues simple y sencillamente se tardan más de 6 meses cada año Y por eso muchos subejercicios Es más, la Secretaría de Economía está a punto de perder varios millones de pesos, aproximadamente 12 En programas fundamentales para las pequeñas y medianas empresas Porque no han cumplido con el proceso que indica la Secretaría de Economía De poder ser acreedores a estos beneficios Ya ni hablar del FIDED, es decir, de ese famoso e idea que nos metieron a los empresarios El gobierno del estado que con lo que iba a obtener de la recaudación del impuesto sobre nómina Iban a detonar el empleo, iban a detonar mayores créditos con un porcentaje normal de una tasa del 5% a los empresarios Ha sido puro cuento hasta el día de hoy Porque ya van mucho tiempo, desde el primero de mayo que se implementó una tasa de 2.5% del impuesto sobre nómina A la iniciativa privada Hasta el día de hoy no ha habido los créditos ni se ha apoyado a las empresas ¿Qué esperamos para los próximos meses? Pues que la crisis se va a seguir agravando Un desempleo galopante Y que muy probablemente del quinto último lugar Vamos a estar quizás entre los primeros tres últimos lugares de todo el país en materia de desempleo ¿Qué es importante hacer? Primero, no esperar a que el gobierno resuelva los problemas Porque el gobierno no tiene la capacidad en este momento No tiene los recursos en este momento para detonar Y segundo, saber que por un lado El bajo pago de los salarios Está generando mayor problemas sociales Los índices de delincuencia de delitos comunes Como el de robo a casa habitación El de robo a transcentes El de diferente tipo de robos en general Se están agravando No solamente en la capital del país Sino en todo el estado de Tabasco Es preocupante No vamos a combatir la inseguridad Con más policías y con más patrullas Ni con mayor armamento La única forma en este momento Que le queda al país para combatir la inseguridad Es generar empleos Por último Decirles que Necesitamos ponernos de acuerdo los ciudadanos Porque seguimos esperando Después de varios años A que el empleo repunte en Tabasco Y no hacer nada en este momento Como es lo que está pasando No tener políticas públicas específicas para el empleo Lo que nos va a generar es mayor atraso Solo basta ver a Chiapas Que ya está por encima de la media nacional del empleo Y nos lleva una gran delantera Campeche y Veracruz Ya ni se diga Pero el que verdaderamente Nos está ganando Y nos dejó muy atrás Es el estado de Yucatán Mientras aquí se generaron En el mes de mayo Dos mil cuatrocientos sesenta empleos Allá en el estado vecino de Yucatán Se generaron más de seis mil novecientos empleos Es decir Casi tres veces más Por cada empleo que se genera en Tabasco Se genera en Yucatán Y después nos quejamos De por qué tantos tabasqueños Se están yendo a Mérida Y a los diferentes puntos del estado de Yucatán Indudablemente El ser de los salarios más bajos Antes teníamos una media Entre cuatro y cinco salarios mínimos Les estoy hablando De aproximadamente hace cuatro o cinco años Hoy Somos de los que pagan En la gran mayoría de las veces Más del cincuenta por ciento Salarios entre dos Y tres salarios mínimos Esto aunado a que muchas empresas Se van por las administradoras de personal O las famosas outsourcing Pues simple y sencillamente Eso no les deja en nada de ingresos Ni al fisco Por las retenciones del impuesto sobre la renta Ni al seguro social Esa situación se agrava Porque no solamente están pagando Salarios muy bajos Sino que además No están pagando las instituciones Que le dan la seguridad social A los tabasqueños Hay dos cosas fundamentales Que están pidiendo los tabasqueños De cara a lo que ya están Prácticamente las pre-campañas Y que nadie vigila Y que nadie limita Y que nadie pone orden Una es el nivel del ingreso De los hogares tabasqueños Que está en picado Y dos Es la seguridad de poder trabajar Y de poder trasladarnos A nuestras oficinas y hogares Sin tener la presencia De la delincuencia Esas son las dos prioridades fundamentales Por más que haya Pre-candidatos Candidatos Etcétera No van a descubrir el hilo negro Son las dos cosas Que queremos los tabasqueños Y no estamos haciendo Absolutamente nada Por poder conseguir esto Por eso yo hago un llamado A todos los que nos ven Los escuchan Y nos leen Que nos pongamos de acuerdo La iniciativa privada Porque son ellos Los que dan empleo Y los ciudadanos Para que hagamos Un pacto Para el crecimiento económico Pero sobre todo El pacto del empleo Porque nos prometieron mucho En las campañas pasadas Pero solo fue A tole Con el dedo Hace falta ver Cuanto es el dinero Que se está ahorrando El gobierno Por hacer las medidas De austeridad Hasta el día de hoy Después de más de Casi cinco años No sabemos Dónde está ese dinero Y sobre todo Lo más importante Para los que pagamos El impuesto sobre nómina No sabemos En qué bolsa En qué fideicomiso O en qué secretaría Sigue estando Ese famoso Fideicomiso Del impuesto sobre nómina Ojalá que ya Le quiten un poco el polvo Para que no pase En la oscuridad Lo que resta Del sexenio Insisto Lamentablemente El próximo año 2012 Es un año perdido Porque si bien Va a haber puras campañas La realidad es que Va a haber dinero Para probablemente Hacer otra cosa Que no sean Las obras Que tanto necesitan Los tabasqueños No quiero imaginar Un escenario Donde haya una Quinta inundación No queremos imaginar Porque eso sería El acabose ya Para todos los tabasqueños Y para los que están Manteniendo la planta laboral Hay que hacer Este pacto Y esta reunión De empresarios Y ciudadanos Para agendar El empleo Que se necesita En Tabasco En Tabasco Y esta reunión En Tabasco En Tabasco Y esta reunión